La Subsecretaría de Protección Civil Estatal informó que de enero a la fecha en la entidad se han registrado 604 sismos, lo que representa el 26% de la actividad sísmica a nivel nacional. Carlos Amezcua Ábalos, encargado de despacho de protección civil, dijo que el gobierno del estado preocupado por el incremento de los movimientos telúricos iniciarán una serie de simulacros en todos los puntos de la entidad, con la finalidad de estar preparados ante un posible sismo de grandes magnitudes. Amezcua Ábalos dijo que el próximo lunes a las 12 del día se iniciará con la evacuación de estudiantes y trabajadores en edificios públicos, con la finalidad de concientizar a la población y estar preparada ante un fenómeno de esta naturaleza. Así es, así es, José Luis. Bueno, quiero comentarte que hasta el momento llevamos 604 sismos en lo que va del presente año. Los sismos más grandes se han presentado en el estado de Guerrero. Estamos, bueno, el estado está aportando, el estado está aportando el 26% de la sismicidad a nivel nacional y, bueno, es una preocupación del gobernador del estado, el estado del Jalgui Rey Rivero, pues esta situación que está ocurriendo. Lo hemos estado dando a conocer, hemos estado informando a la ciudadanía que estamos precisamente en un estado sísmico y que precisamente la brecha de Guerrero que tenemos frente a las costas del estado, pues está presentando movimientos, está presentando sismos de una manera muy regular y, bueno, en ese sentido nos estamos preparando precisamente para lo que pudiera ocurrir. Bueno, un sismo de grandes magnitudes, sin embargo, bueno, quiero comentarles que esto es la proyección que está o que se tiene y precisamente el estudio que se tiene por parte del Servicio Sismológico Nacional, que no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos, nadie lo puede predecir, hasta el momento no hay ningún instrumento que pueda predecir un sismo, pero bueno, el comportamiento que ha estado teniendo los últimos meses es anormal y tenemos que estar preparados, ¿no? Es una realidad esto y es por eso que hemos estado recorridos precisamente en la Costa Grande, hemos estado realizando acciones de capacitación, hemos estado pues el próximo lunes, ¿no? Este macrosimulacro que ordenó el ejecutivo estatal, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, que estaremos realizando el día lunes 26 y el día martes el de huracán. En este simulacro participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con los municipios. El funcionario estatal recalcó que la región de la Costa Grande es la zona donde más se han registrado los movimientos telúricos, por lo que recomienda a la gente estar atentos a la información que emita Protección Civil Estatal ante una contingencia. Es esa zona precisamente donde se ha presentado más movimiento, en Petatlán, recordemos que el epicentro, el de 7.2 grados fue en el Petatlán y muy cerca el de 6.4 de Tecpan, ¿no? Este, se presentó este movimiento. Es esa zona la que nos preocupa, es la brecha de Guerrero la que nos preocupa, la que preocupa a los estudiosos de la materia a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, porque bueno, es un problema que ya lleva años que se está estudiando. Es una información que anteriormente se tenía muy, muy confidencial, muy guardada y que hoy en día el gobernador ha instruido que, pues bueno, no alertemos a la población, no entremos en pánico, pero es una realidad la que estamos viviendo y tenemos que informar, tenemos que capacitar, tenemos que incluir a la ciudadanía en este esquema de autoprotección, en este esquema de protección civil a nivel de Estado. Carlos Samezcua dio a conocer que la población necesita tener un plan de protección civil para saber qué hacer ante un sismo. Recalcó que no es la intención de alarmar a la gente, pero que la realidad es esta y no difundirla sería sumamente grave. José Luis López, Noticieros Televisa.